Un acuerdo en beneficio de todos. Alemania está naturalmente muy a favor de que el Tratado de Libre Comercio entre Perú, Colombia y la Unión Europea entre ahora en vigor. Así lo ha dicho la canciller alemana Angela Merkel en el marco de una reunión con el presidente peruano Ollanta Humala. Algunos países europeos están en una difícil situación económica, ha subrayado la canciller y ha deseado una pronta ratificación del tratado para fomentar el crecimiento en la zona euro. El presidente peruano por su parte ha reconocido la importancia de las relaciones con el viejo continente. La Unión Europea es un socio muy importante para el Perú. Si bien tenemos todos los socios, la Unión Europea en inversiones directas podríamos decir que es el primero. Aunque también ha visto la parte negativa, precisamente por los efectos que la crisis ha dejado en algunos países. La crisis nos preocupa a nosotros y más que la afectación directa de la Unión Europea es el tema de la disminución del precio de los minerales, van retraídos a las exportaciones. Merkel ha recibido a Ollanta Humala con honores militares en la capital alemana. Merkel ha recibido a Ollanta Humala. Gracias por ver el video. ¡Hasta la próxima!